Muchas gracias por estar en el programa de la salud, Dr. Bordenave y su salud. Bienvenido a este segmento que es de mucho interés, especialmente ahora. Como sabrán muchos de ustedes, a partir del 2014 empieza lo que se llama el Obamacare, que es la nueva ley de salud que pasó el presidente Obama y el Congreso para tratar de ayudar a diferentes personas que no tenían seguros antiguamente. Va a haber muchos cambios con esta ley y todavía hay muchas personas que no saben con detalles lo que significa esta ley. Incluso yo estoy un poco confuso porque es muy grande la ley, primero que nada. Y muchas personas no saben, incluso en el gobierno, lo que implica esta ley. Hay muchas personas que dicen diferentes cosas, o sea que en realidad no se sabe. Y para eso vamos a dedicar este programa. Y para que nos explique sobre el Obamacare, lo que significa, los beneficios que hay, traje a Yvonne Fernández, que ha venido al programa muchísimas veces anterior. Ella es la subdirectora de AARP del estado de la Florida y nos va a explicar sobre este tema, un poquitico difícil de entender, pero que ella lo va a simplificar. Así que muchísimas gracias por estar en el segmento de nuevo, Yvonne. Muchas gracias, Dr. Bordenave. De verdad que me siento como en mi casa. En su casa. Pero para aquellos que quizás no nos habían visto antes, quisiera explicar cuál es la razón que AARP, siendo una organización sin ánimo de lucro, sin intereses políticos, ¿por qué estamos en esto de educar acerca del programa de Obamacare? Primero que todo, tenemos que decir que esta ley de salud es una ley que comienza ya mismo. De hecho, que empezó hace dos años. Algunas de las instancias de la ley han estado ya activas desde tiempo atrás. Nosotros en AARP somos una organización de miembros que constituimos una de las organizaciones de consumidores más grandes de los Estados Unidos. Nuestros miembros son casi 40 millones de personas en los Estados Unidos. A nivel nacional, exacto. A nivel nacional. En la Florida son casi 3 millones de personas. ¿Qué significa? Que nosotros estamos interesados en que las personas se eduquen de una manera apropiada y con fuentes confiables de información. Fuera de cámara estamos hablando la desinformación que hay, pero también el increíble abuso que algunas organizaciones o personas no con intereses realmente correctos empiezan a bombardear a las personas con miedos, con información defectuosa. De modo que vamos a decir que hay varias actitudes que debe tener una persona que quiera aprender acerca de la ley de la salud y vamos a considerar unas pocas. Vamos a decir primero que todo, como usted lo mencionó, es una ley inmensamente grande. El proyecto de ley cuando comenzó eran 1,400, 1,500 páginas. Para cuando ya se convirtió en una ley va por más de 2,000 páginas. Así que alguien que le diga, le venda a usted la historia de que le va a enseñar todo lo de la ley en dos horas de conferencia es imposible. Es imposible. Vamos a ver la ley como un rompecabezas y vamos a pensar que hay tantas piecitas que vamos a comenzar a identificar piecitas que le sirven a cada una de las personas como individuo. Pero básicamente, ¿para qué se pasó esta ley? Bueno, esta ley básicamente se llama Obama Care, pero en inglés realmente es Affordable Care Act, que significa ley de cuidado de salud a bajo precio. Eso en esencia es lo que esta ley buscó. Esta ley buscó dar cubrimiento de salud a todas las personas en los Estados Unidos que tienen un estatus legal, bien sea residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, con la intención de que todas las personas, sin importar su estatus o su condición de salud, sean cubiertos con un programa de cuidado de la salud. Y eso se pasó porque en la actualidad hay como unos 47 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro médico. Exacto. Cuando hablamos 47 millones de personas sin seguro médico, estamos diciendo personas que no están cubiertas con Medicare, con Medicare, con Tricare, con los programas de veteranos, nada, absolutamente nada. ¿Qué significa? Y quiero aclarar esto, que eso sí, a veces tenemos la idea de que, bueno, de todas maneras es un programa de salud, toda esta gente va al hospital y lo atienden. ¿Quién paga por esas atenciones en los hospitales? Los demás ciudadanos. Los tributos. Entonces, los impuestos, como quiera, van a cubrir las necesidades de salud de aquellos que no tienen cubrimiento de salud. Es de interés público que todas las personas que contribuyen al sistema de los Estados Unidos y que viven y que dependen de los tributos y los programas que son basados en los tributos de los Estados Unidos, tengan seguridad de salud. Entonces, esa, vamos a decir, es la ley. Tiene componentes políticos muy marcados y por eso, para que entendamos la ley, esa es la invitación que quería hacerle a nuestros televidentes. Vamos a quitarnos el componente político. Hoy vamos a hablar de esta ley y vamos a hablar de pequeños tópicos que quizás nos ayuden a esclarecer qué es. Vamos a decir que esta ley tiene un mandato individual. Como dijimos, es un rompecabezas. Va a impactar a los hospitales, a los médicos, a los prestadores de servicios médicos, pero vamos a hablar hoy del individuo. ¿Por qué nos impacta como individuos? Porque a partir de enero del 2014, todas las personas deben tener un seguro médico de alguna clase con cubrimiento básico. ¿Qué significa que todas las personas? Bueno, significa que si yo tengo ya cubierto un seguro médico, yo no me tengo que preocupar. Ya está cubierto, la ley, estoy bajo la ley. Si tengo Medicare, Medicare, cualquiera de los servicios médicos que son componentes de planes de retiro, son válidos bajo la ley. Aclaración. Personas que ya actualmente tienen Medicare, ¿eso les afecta a ellos o ellos se quedan con sus planes, no se toca a eso? La ley solamente establece algunos cambios para Medicare en cuanto a fortalecer los servicios de prevención que reciben. Pero esas personas que tienen el Medicare no se tienen que preocupar y hacer nada. Y por eso es una de las personas que quiero que ahora mismo, si usted tiene un Medicare, si a usted lo llaman y le dicen que lo afecta la ley de salud, no de su número, por favor. No den datos personales en el teléfono. Ninguna agencia federal lo va a llamar a pedirle un dato personal en el teléfono. Eso no es real, no lo haga. Usted no tiene que hacer cambios. Si hay algún cambio va a venir en sus documentos normales, de rutina del Medicare. De modo que no se moleste en ir. Hay sí algunos, lo que llaman el periodo abierto de inscripción del Medicare, que es una cosa aparte, que los usuarios de Medicare ya lo conocen, que cuando va llegando el final del año se puede hacer algunos cambios a su Medicare. Eso no tiene nada que ver con la ley de salud. Eso es Medicare, programa independiente, al cual la ley de salud no tiene ningún cambio en este momento. Bueno, vamos, otra pregunta que yo recibo mucho es, ¿cómo yo sé si el programa de medicina que me cubre a mí está bajo la ley? Esto es un poquito tricky, especialmente aquí en el sur de la Florida. Porque en el sur de la Florida existen muchas clínicas que han durante muchos años dado servicios de descuentos. Eso no es un plan de seguridad médica. A menos de que usted lo encuentre en un sitio que más adelante vamos a hablar, que es el mercado de salud, que va a comenzar a operar a partir de octubre primero, si ese plan que usted está pagando de descuentos no se encuentra en ese listado, quizás usted deba buscar un seguro médico. ¿Por qué? Porque un descuento de salud no significa un cubrimiento de seguro de salud. Su cubrimiento de seguro de salud tiene que darle cubrimiento para sus citas y cubrimiento para el hospital, básicamente. De modo que si eso no es lo que le ofrecieron en los planes de descuentos, no es un plan que le va a cubrir bajo la ley. Muchas otras personas preguntan acerca de la multa. Bueno, si no tengo un seguro de salud para el día enero 1, voy a tener una multa. Esto es cierto, pero la extensión del plazo ha cambiado. Vamos a decir que es cierto porque si hay una multa, las multas comienzan a partir de los 95 dólares y van a comenzar en el 2014 para las personas que deben tener un plan de salud, pero existen excepciones. Y esos 95 dólares, ¿es mensual o anual? Anual. Ok, entonces lo que los televidentes tienen que saber es que si, bueno, este plan a partir de enero de 2014, todas las personas, incluso las personas que no tienen seguro, que no están empleados, que no están trabajando, tienen por ley que comprar una forma de seguro médico. Ahora, para esas personas que son de bajo ingreso, que no tienen trabajo, el gobierno los ayuda a comprar su seguro, le da como cierto... Para todos. Exacto. Pero todo el mundo tiene que tener un seguro personal, porque si no es cuando entra la multa, que va de 95 dólares, creo que hasta varios cientos de dólares mensuales. Eso depende del nivel de ingreso. Va desde 95 dólares o el 1% del ingreso anual. Pero eso es una clave, que todas las personas tienen que tener seguro. Sí, todas las personas tienen que tener seguro. Va a existir una multa, hay excepciones, hay personas que no van a pagar una multa y que pueden ser exentas de tener seguro. Le voy a dar un ejemplo porque son muchos, pero en realidad no me acuerdo de todos. Un ejemplo son las personas que por componente religioso no creen en los servicios médicos, por ejemplo, entonces vamos a decir personas naturistas o que tienen algún tipo de fe, que resisten a tener tratamientos médicos ortodoxos. Entonces, ellos son personas que van a estar clasificados por fuera de la excepción. No tienen que pagar multa. Pero usted no ve que a lo mejor en el futuro va a haber muchas personas que se van a determinar como por problemas religiosos no van a querer comprar la... Usted sabe, doctor, que yo... Porque eso puede ser también una estafa o vaya, una manera de no tener que comprar. Doctor, yo soy de un país suramericano que se llama Colombia y allá decimos que echa la ley, echa la trampa. Con toda seguridad que va a haber muchas maneras de caminar por debajo de la ley. Pero estamos hablando de personas que son legales, que mantienen su estándar de vida bajo las condiciones de la ley. Yo le voy a dar un ejemplo de a quienes les van a dar ayuda financiera. Cuando usted entra en esto que se va a llamar el mercado de salud, del cual vamos a hablar más adelante, usted va a colocar como rasgos diferenciales de su grupo familiar. Cuántas personas viven en su casa, si vive sus padres, con sus hijos, qué edad tiene cada uno de ellos. Y después de determinar cuál es el grupo al que usted pertenece, entonces le van a preguntar cuáles son sus ingresos. Tengo aquí, por ejemplo, para personas entre 11,500 o 46,000 dólares al año de ingreso. Por una sola persona hay créditos financieros. Significa que el gobierno da un aporte para que usted pueda pagar su seguro. Para familias de cuatro, entre los 23,600 y los 94,200 dólares de ingreso anual, también existe una ayuda financiera. Existen programas gratuitos para personas que están incapacitadas, que tienen problemas. Son las excepciones. O sea, que haya asistencia para todo el grupo económico para facilitarle que ellos puedan conseguir un seguro médico. Y esto es solamente una de las pocas áreas que vamos a tocar cuando vengamos ahora de comerciar con la Ivonne Fernández de la AARP Florida. Quédese con nosotros, que está muy interesante este tema, que nos va a afectar a todos. Y estamos hablando con Ivonne Fernández, que es la subdirectora del AARP de la Florida, sobre el Obamacare, que nos va a afectar a todos para ver lo que significa esta ley de salud que pasó ya y que nos afecta a partir de ahora del 2014. Y bueno, antes de comenzar estábamos hablando sobre diferentes puntos del Obamacare. Por favor, síguenos hablando sobre él. Sí, estábamos concluyendo acerca de cuáles son las disposiciones que nos van a afectar a corto plazo. Entonces, estábamos diciendo octubre primero del 2013 comienza el mercado de la salud. En el mes de enero primero del 2014 deberían todos los residentes en los Estados Unidos, ciudadanos y residentes legales, tener un seguro de salud. Esto para estar bajo el cobijo de la ley. ¿Qué tiempo hay para que las personas compren ese seguro? Bueno, por ser el primer año, el gobierno extendió el plazo. Y entonces, el plazo de lo que se llama inscripción va a estar desde octubre primero hasta marzo primero. ¿Y cómo las personas pueden lograr comprar seguro durante esa etapa? ¿A quién llama? ¿Cómo se les notifica? Bueno, aquí mismo en el programa estamos colocando el website, la página del Internet. Se llama Cuidado de Salud.gov pequeña. Cuidado de Salud.gov pequeña, como lo ven en la pantalla. Y un número 1-800-1-800-318-2596. Ese es el sitio del gobierno. ¿Qué vamos a encontrar allí? Cuando llegamos a este sitio en el Internet, vamos a encontrar que todos los planes que hay accesibles para mí van a estar allí. Me van a pedir, como dije en un principio, una descripción general de cuál es mi condición, si no tengo seguro, si he tenido seguro, cuánto tiempo he estado sin seguro. Y una vez, diga cuántas personas viven conmigo, cuál es mi ingreso, ellos me van a dar diferentes niveles y planes con diferentes compañías. Y esa es otra cosa, que aunque usted tenga una condición ya preexistente, no pueden excluirlo. Tienen que ofrecerle un servicio, que esa es otra de las razones por las cuales se pasó la ley esta. Porque antiguamente, si usted tenía una patología, un padecimiento, muchas compañías de seguro no querían darle el seguro médico. ¿Esto ya es eliminado bajo el Obamacare? A partir del 2014. Hay algunas excepciones, como en la ley, pero por marco general, ninguna preexistencia es una razón válida para que no le den un cubrimiento de salud. Hay algunas enfermedades catastróficas que van a tener un plan especial, pero esto usted lo va a ver en el mercado de salud. Lo interesante de este mercado es que usted va a ver cuántas opciones tiene. Y como un comprador inteligente e informado, usted no tiene que hacer el registro inmediatamente. Haga la tarea, evalúe, mire cuántas opciones le muestran. Hay diferentes niveles que van a estar clasificados como en los metales. De bronce, de oro, de platino, bronce, plata, oro, platino. Y usted va a ver cuál es el dinero que usted tiene dispuesto para esto, cuánto puede ser el crédito que el gobierno le dé. Y de tal manera hace su elección para el cubrimiento. Va a tener desde octubre primero hasta marzo primero para hacer su decisión. El consejo que nosotros estamos dando es que comience a entrar al sitio Cuidado de Salud.gov. No vaya a ninguna otra fuente de información porque hay muchos intereses particulares. Y esa fuente que usted está dando es la fuente del mismo gobierno. Exacto. Y entonces ningún televidente debe esperar llamadas de nadie solicitando que se une a planes. Porque eso es fraude. Eso es fraude. O sea, que si alguien lo llama a su casa y le pide su número de información de seguro social, social security, si le empieza a hacer preguntas sobre sus enfermedades para ponerlo en un plan de salud médico, eso es fraude. Cuelgue el teléfono inmediatamente. Yo tengo una regla de oro que siempre digo, doctor Bordenave. La primera alerta de que algo no está bien es cuando sin ni siquiera darle unos documentos, una base sólida de creer que es honesto, le están pidiendo sus números personales. Números personales son su seguro social, su Medicare o su cuenta bancaria. Eso no se le da a nadie. Como dice el doctor Bordenave, cuelgue. Porque adicionalmente puede que se hayan llamadas, y no quiero ser tan general en que se hacen llamadas que se hacen fraude. También hay muchos vendedores de seguros que en este momento quieren hacer registraciones en el seguro, porque usted puede comprar su seguro médico en este mercado de salud, pero también puede comprarlo por mediados, brokers de seguros independientes. Pero cualquiera que sea su decisión, usted no la debe hacer por teléfono ni de una manera apresurada. Pero los brokers de seguros, ¿pueden llamar a las personas a su casa, solicitar o no? Algunas veces lo hacen. No es legal. Está supuesto. No es legal. No es legal. Por eso, cuelguen el teléfono, porque estos programas se les trae a ustedes, porque hay mucha estafa en los Estados Unidos, en las comunidades hispanas. O sea que nadie lo debe estar llamando a usted si usted no ha iniciado una llamada. Exacto. Así que cuelgue y vaya a sitios de web o busque diferentes sitios que son notables, que tengan su... Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Y el gobierno termina con G-O-V. Y el gobierno no le va a mandar ningún mensaje diciéndole, este es el seguro que usted tiene que tomar y si no le voy a poner una multa, eso no va a suceder. No se deje intimidar por todas estas creencias, haga la tarea, evalúe usted mismo, llame a los interesados, su pareja, sus hijos y revisen cuál es el mejor seguro que podría cobijar las necesidades de ustedes. ¿Qué pasa con esos dueños de pequeños negocios, los empleadores? Ellos son responsables por sus empleados porque han habido diferentes... Se ha oído que hay diferentes franquicias de restaurantes o algo que van a tener que despedir a algunas personas porque le van a aumentar el costo. ¿Cómo es la función a eso? Bueno... ¿Es responsabilidad del dueño de ese negocio ahora buscarle seguro para los empleados? Bueno, eso es una responsabilidad compartida. Definitivamente es una situación que sí se les da oportunidad a los de pequeños negocios para que puedan inscribir a sus empleados. Pero quiero aclarar algo porque esto también es una llamada que me hicieron diciendo yo tengo 25 empleados y estoy muy asustado por las multas de médica. No. Cuando dicen pequeños negocios, son personas que tienen menos de 100 empleados, no van a pagar ninguna multa. Ellos no están responsables de la salud de los empleados. Se toma como seguros individuales. Que tienen una ventaja que tienen y estimulan el que sus empleados tengan su seguro a través de la empresa. O sea, va a tener créditos tributarios. Quienes van a tener multas son aquellos que tienen más de 100 empleados. Así que si usted es un propietario de un negocio que tiene 40, 50, 60 empleados, no, la multa no es para usted. La multa es para personas que tienen negocios de más de 100 empleados. Entonces, eso yo creo que también es algo que está un poco no claro. Porque nosotros pensamos que pequeños negocios en el contexto económico son personas de 20 y 25 empleados. No, 100 personas es lo que el gobierno contempla. Entre 100 y 1,000 empleados, algo así. No estoy muy segura del número. Pero bueno, vamos a seguir entonces acerca del mercado. Yo estoy muy interesada en que las personas puedan entrar dentro de este website o hagan su llamada al número 1-800 del cuidado de salud.gov. Ahora mismo haga su notica. Y acuérdese que esto es algo que si usted no maneja el internet, puede decirle a su primo, a su sobrino, a su tío, que vamos y exploremos este sitio en el internet. Y pueden ir ahora mismo después de este programa. Sí, o hacer la llamada porque también hay personas que lo atienden en el 1-800. ¿En español? En español. En español, en otros seis idiomas, criol, portugués, de modo que es muy accesible para la comunidad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios. Bueno, esto es para la gente que no tiene seguro médico. Pero usted quizás es un empleado y ya tiene su seguro médico con la empresa con la que trabaja. Los únicos cambios que usted va a ver en cuanto a su seguro es que ahora hay una protección adicional para las condiciones de los asegurados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos expuestos, como usted lo estaba diciendo antes, que si una persona que estaba asegurada contraía una enfermedad, llegaba hasta un punto y decían, usted se gastó 300 mil dólares este año, ya no le vamos a cubrir más. De aquí en adelante no le cubren. Esto quedó completamente abolido. Una vez que una compañía de seguros tiene una persona bajo su póliza y está pagando puntualmente su prima, debe ser contemplado en todos sus gastos de salud hasta el tope que sea necesario. Esto es muy bueno para muchas de las personas que de un momento infortuno les desconectaban el seguro y en medio que tenían que dejar de trabajar, tampoco ahora tenían seguro médico. Otra de las cosas que ya está sucediendo es la inclusión de nuestros hijos. En seguros anteriores, las compañías hasta si eran seguros grandísimos de grupo, ellos excluían personas, especialmente niños, que tenían enfermedades preexistentes. Como cáncer o enfermedades neuronales, ellos los excluían del seguro. ¿Qué sucedía? Que entonces los padres tenían que ahora buscar Medicaid y Medicaid y todas las ayudas del gobierno, pero ahora la póliza está obligada a mantener a los menores de edad sin importar las coexistencias. Hasta si cambia de un seguro a otro, que eso era otra cosa que sucedía. El padre estaba desesperado en el trabajo, pero si el niño era un niño con una preexistencia no se movía porque perdía el seguro. El costo de los seguros es si una aseguradora va a cambiar, eso es algo que me han dicho mucho, ahora los seguros se nos van a disparar. No, aumentos de más del 10% en las primas deben ser justificados. O sea, que no puede haber un aumento así de exorbitario como hacía antes. No puede ser que yo pague este año 4 mil dólares por el seguro y el siguiente año me van a cobrir 5 mil 500. Eso no existe. Va a ser muy interesante ver lo que sucede ahora con esta ley nueva que nos va a afectar a todos porque ya pasó. Ya es ley para estar claro, hay personas en gobiernos republicanos que están tratando de dilatar, están tratando de cambiar algunos aspectos. El propósito no es político en este programa, sino más bien tratar de comunicarle con usted lo que va a suceder porque viene, nos va a afectar a todos. Puede ser que usted sea partidario de los cambios, puede ser que no sea partidario, pero viene por ahora. Esto es nada más que tocando las básicas. Recuérdese que no permite que nadie los llame a su casa, solicite su información, solicite que usted se une a cualquier tipo de seguro de salud. Usted es el que tiene que tomar la decisión, ir al website, como ven en pantalla, cuidadosdesalud.gov. También creo que el aarp.org puede ir también, que es una, como bien dijo Ivonne, es un sitio de web sin ánimo de lucro, que te van a dar información seria. Averigüe, estudie, esto no se va a poder resolver de un día a otro, usted tiene que empaparse en lo que quiere decir para ver qué aspecto de la ley le conviene más a ustedes. Ha sido un programa interesante, poquitico corto, siguen investigando, quiero darles las gracias por venir y compartir con nosotros como siempre, como siempre, esta es su casa. Ven y hacemos otro segmento a ver después cómo va con el Obamacare, si hay habido algún cambio. Mucho que hablar, sí. Y a ustedes, muchísimas gracias. Espero que esto haya sido algo interesante para ustedes, que hayan aprendido algo, como yo siempre aprendo con mis invitados. Así que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros.